Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lina, hoy los saludo desde el éxito y me vine temprano, muy temprano, de hecho apenas son las 7 y 8 de la mañana aquí dentro de este éxito hay un Dollar City, entonces me vine con las niñas para enseguida quedarme acá porque después me da flojera salir de la casa y necesito grabar un video para Lina H Vlog y otro canal y también comprar varias cositas en Dollar City porque de verdad que las necesito aunque uno en ese almacén todo lo necesita verdad, pero no, esas sí las necesito ay salgo aquí mocha ¿qué les cuento? voy a estar aquí esperando por 2 horas pero voy a aprovecharlas porque voy a sacar unas cuentas que tengo que sacar tengo que hacer unas llamadas, tengo que escribir cosas pendientes entonces voy a aprovechar el tiempo, me compré solo una botellita de agua y listo, no quiero comer nada ni nada, así que voy a esperar aquí en el éxito estoy saliendo de la gripa, así que me tengo que tomar mucha, mucha agua bueno, ahorita nos vemos cuando habrán el éxito bueno amigos, les cuento que un producto que quiero usar en mi baño es este, el pato pero como les digo, estoy en plan de colegio, así que no quiero gastar como de más pero este producto lo quiero usar y este también, limpiador desinfectante para nevera pero yo creo que este sí me lo voy a llevar hoy miren, también llevé los pañitos bueno, ya en la casa les muestro bien que compré hoy estas también están chéveres porque ya tiene el recipiente pero valen 10 mil y traen poquitas 30 unidades las Lysol 35 no, mejor me llevo estas tienen su tapita estas las uso para limpiar el inodoro todos los días lo limpio y compraba de estas pero apenas traen 50 y creo que valen 5 mil pesos pero no tiene ninguna tiene el precio y estas traen 80 y valen 6 mil ya, entonces por eso quiero comprar esta porque me estoy ahorrando pero de todas maneras quiero ay, miren este olor este olor, ¿cuál es? con extracto de camellia y con extracto de camellia cítrico y aroma a limón voy a llevar mejor las amarillas me gusta más como el olor a naranja cítrico que a limón no sé estas cuánto valen que no tienen el precio pero sí, yo las compré la vez pasada en 5 mil pesos y las familias valen 6 mil pero nada más traen 40 y estas valen 6 mil y traen el doble bueno, de todas maneras estas yo no las he probado las voy a probar y les cuento ah, bueno, aquí hay otro color miren elimina gérmenes y este es aroma fresco no, prefiero el cítrico no tengo desengrasante amigos pero quiero como comprar una bolsita que sea como repuesto porque tanta compradera de esto no sé a veces me da como cosita con el medio ambiente no sé quiero comprar como un repuesto tengo tantos potes de eso en mi casa bueno, ahí vamos vamos a ver qué más me llevo necesito tantas cosas del Dollar City amigos no se imaginan cuánto pero no puedo estar gastando tanto dinero en esto esto también lo estaba buscando urgente esto sí también me lo llevo porque quiero organizar los controles allí allá en la casa les muestro estoy grabando en simultánea para mis dos canales oigan amigos les acabé de decir en el Inache que vine exclusivamente aquí al Dollar City por un delantal pero ahora no sé cuál llevar este me gustó no sé ustedes qué opinen de estas maripositas no sé me gustan ay vamos ya me voy a bajar bueno amigos estoy entre estas dos entre estas dos este color o el estampadito de mariposa pero el de mariposa no tiene bolsillo miren y este sí y esta tela se ve mucho mejor se ve mucho mejor más gruesa que esta entonces yo creo que me voy a llevar este porque si el bolsillito me sirve de pronto para guardar allí no sé no sé qué puedo guardar ahí pero sí puedo guardar algo aunque este también me gusta creo que aguanta más mugre y más mancha porque igual amigos cuando uno cocina pringa que la salsa pringa que el aceite qué dicen qué dicen ay no sé qué dicen qué dicen por ahí me dijeron ay Lina tú eres muy indecisa para comprar sí lo soy lo reconozco lo reconozco pero este canal es de sencillamente yo este me gusta ese color pero prefiero el clarito me llevo este amigos miren yo tengo en mi casa estos especieros pero negros y me he cansado de buscar los negros y ya no se consiguen negros y me va a tocar llevar estos blancos tengo un reguero de especies porque no tengo más especieros así que me va a tocar llevarme los blancos no hay no hay no hay no hay no hay bueno me quedarán unos negros y otros blancos ni modo pero es que me encantan porque son de vidrio y son con dosificador y son a 5 mil pesos súper económicos amigas miren le voy a llevar a las niñas estas toallitas de microfibra para su cabello porque ellas le gusta mucho hacerse masajes miren mis hijas son mejor dicho me ganan banda ah pero este banda la única que es toalla es esta esta también es toalla pero quería como así un diseño bonito vamos a ver que otra hay esta si es toalla miren valen 12 y la bandita vale 10 ay si estas están bien bonitas vamos a llevarle estas a las niñas que me la paguen porque ellas tienen su platita ellas me dicen mami necesitamos una toallita para el cabello miren la abrí y es así aquí tiene un botón y acá se cierra aquí voy a llevar estos dos a mis niñas que otro diseño bonito este de perrito me lo llevo porque ellas aman los perros ay aquí hay otra que está bien bonita ah no es la misma ah no es la misma pero es que a mí me gusta llevar dos iguales porque si se pierde una si no se sabe qué pasó entonces imagínense si son iguales ahí pelean y no cuál le podré llevar a la otra niña amigos ya llegué a casita y les quiero enseñar lo que compré en tienda dollar city esperense ahí y prendo el foco uno dos este y bueno empiezo mostrándoles el delantal que fue lo que yo inicialmente fui por esto y miren todo lo que salí comprando este delantal me costó 14 mil pesos en un próximo video me lo pondré a ver qué tal también compré esta mezcla lista para pancakes vienen dos sobres de mezclas o dos paquetes también los voy a estar colocando a prueba a ver qué tal son esta biblioteca la compré para mí tiene un precio de 7 mil pesos para las niñas compré estos cuatro o este paquete de cuatro sacapuntas por cuatro mil y estos tres borradores por cinco mil como les dije en la tienda me quería comprar estas toallitas a probarlas porque son más económicas y me salieron en seis mil pesos vienen 80 unidades miren esta es la idea que yo quería para los controladores necesitaba urgente este organizador tiene tres niveles pero yo solamente utilizo dos controles y miren la idea es ponerlos ahí en la mesita de noche para que no se pierdan necesitaba especieros nuevos amigos así que me compré estos por solo cinco mil pesos los tres miren chicas qué linda la toallita para el cabello esta la rosadita a mi hija le encantó la verdad es que se ve tan bonita la toalla y esta es la que les mostré anteriormente también miren qué bonita para recoger los desechos de más yo compro esta bolsita vienen cinco ya saqué una y me cuestan seis mil pesos también para la limpieza del baño compré este limpiador en polvo tante por dos mil quinientos y vamos a estar colocando a prueba en este canal este limpiador desinfectante para la nevera cuesta siete mil pesos quiero abrirlo un momentico porque quiero saber a qué huele espérense aquí ya les digo huele bastante acítrico me recuerda mucho como el olor al lavalosa líquido como para lavar platos huele bien vamos a estar utilizándolo brisa fresca promete eliminar 99.9% de las bacterias y bueno amigos esto fue todo por el día de hoy gracias por haberme acompañado en nuestra tienda favorita dollar city estas son las primeras compras del 2024 en tiendas dollar city muchísimas gracias por estar aquí no te olvides suscribirte y nos vemos en un próximo videito chao un próximo videoconete 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 Gracias.